Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, en el canal Oceta Producciones no nos quedamos atrás, también aprendemos a cocinar y en esta oportunidad vamos a hacer un sancocho vallecaucano trifásico, pollo, cerdo y res, así pues que manos a la obra, tenemos el pollo inicialmente, le vamos a quitar la piel, aquí en este caso hemos comprado dos cuadritos que llaman y le quitamos la piel y luego vamos con el cerdo y la costilla de res, porque va a quedar delicioso, aquí como lo ven ya le quitamos la piel al pollo y bueno lo dejamos aquí porque le vamos a echar un poquito de ajo a todas las tres carnes, ya hemos picado también un poco de carne de cerdo y vamos a también a aplicarle costilla de res, previamente ya hemos puesto en esta olla, antes de hacer los preparativos de la carne, ya hemos puesto en esta olla yuca y papa, vamos a cocinarla hasta que hierva bien y que ablande la yuca, aquí le aplicamos un poco de ajo, vale, para que nos dé un buen saborcito, para que quede bien sabroso, bien rico. Ponemos agua a hervir en otra olla, para luego aventarle la res, el cerdo y el pollo, bueno ya hirvió el agua con las papas y la yuca y aquí ya hirvió esta agua, le vamos a aventar la carne, ya está debidamente adobada con ajito, bueno también le eche un poquito de sal, no?, y aquí tenemos el plátano, lo partimos a la mitad, la mitad lo vamos a astillar y se lo vamos a aventar, ya cuando esté cocinándose, y la otra mitad la vamos a rallar, y ya tenemos aquí, tomate, cebolla, tengo un poquito de color, y ajo, para el guiso, va a quedar sabroso. Este lo vamos a rallar, inmediatamente. El resto del plátano lo vamos a astillar y lo vamos a juntar junto con el rallado, porque cuando hierva, todo va ya a la olla. Nos disponemos a hacer el guiso, vamos a rallar, cebolla y tomate, le vamos a aplicar un poquito de color, y también un poquito de, un poquitico de ajo, y un poquitico de sal, listo, entonces va a quedar el guiso ahí, y luego lo ponemos a sofreír. Ya tenemos acá, sigue hirviendo todavía las tres carnes, le quitamos el agua a la papa y la yuca, y lo que vamos a hacer a continuación, es poner, por supuesto, la yuca y la papa dentro del recipiente donde tenemos las carnes, ¿vale? Revolvemos, después de haber puesto la yuca y la papa aquí dentro de la olla donde está el trifásico, revolvemos, y como diría Juanita mi mamá, probamos la sal. Le falta un poquito, pero como viene también la cebolla, el guiso, entonces eso le da un toque de sal al alimento. Bueno, y aquí vamos a preparar el guiso, vamos a dejarlo sofreír, para luego aguentárselo allá. Ya el cerdo, la res y el pollo ya están blandos, igual que la yuca y la papa, entonces vamos a aplicarle el plátano, tanto el astillado como el rallado. Me quedé, fue corto de olla, porque quedó muy pequeña. Invitados todos, ¿no? Naturalmente, todos invitados a tomar sancocho. Aquí es parte del canal Oceta Producciones. Apenas tengamos ya el guiso listo, se lo ponemos a la olla con todos los elementos. Listo, después de que le aventé la yuca, la papa, el guiso, dejo pasar unos 10, 12, 13 minuticos, para que sobre todo termine de ablandar el plátano. Y ya, quedó listo. Aquí estoy tomando caldito de este sancochito tan sabroso. Muchas gracias. Así se prepara el sancocho a la Oceta Producciones. Gracias. Y listos amigos, aquí estamos entonces, listos para almorzar el sancocho. Así pues que, un abrazo para todos, y es muy fácil hacerlo. Es simplemente ponerle un toque de cariño, de amor, y todo sale bien. Un abrazo, hasta pronto. Suscríbase al canal. Muy amables. Un abrazo.